Una propuesta de protocolo de interpelaciones fue entregada por el Movimiento Cívico Nacional a la Junta Directiva del Congreso de la República. El Movimiento Cívico Nacional entregó al presidente del organismo legislativo, Gudi Rivera, la última versión de una propuesta de protocolo de interpelaciones. Este documento también lo tienen en sus manos los jefes de bloque y los secretarios generales de los partidos políticos. El protocolo de interpelación presenta una serie de pasos lógicos que están contemplados dentro de la Constitución y las leyes para que los diputados puedan seguir en su labor de fiscalización antes de llegar a una interpelación porque estamos preocupados porque las interpelaciones ahora se usan más como una cuestión política de manipulación de la agenda legislativa y no como un juicio político como deberían de ser. El protocolo lo que tiene son varios pasos como el trabajo continuo de las comisiones de trabajo, la capacidad que tienen los diputados de poder requerir información y hacer visitas directas a cualquier institución pública y también las situaciones que existen por parte de los bloques legislativos o de las mismas comisiones de trabajo antes de llegar a una interpelación.